Con una parodia, ocho colectivos sociales, entre ellos exguerrilleros del barrio de San Andrés, dialogaron con cinco candidatos, dos presidenciales, Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya, y tres al gobierno de Jalisco, Enrique Alfaro, Carlos Lomelí y Miguel Castro. Reunidos en la plaza del barrio de San Andrés, integrantes de colectivos como el lésbico Tapatío, Coleta, y Pro Derechos de la Niñez, Codeni, entre otros, hicieron preguntas a actores que usaron máscaras de papel para representar a los candidatos como si estuvieran en un debate. A todos se les preguntó, por ejemplo, sobre el trabajo infantil, derechos de las lesbianas, desaparición forzada, gestión del agua y medio ambiente, temas que no están entre las prioridades de los candidatos al gobierno estatal y a la presidencia, y que durante la escenificación los políticos ahí representados no atinaban a responder o lo hacían con frases hechas. Habla Berta Lilia Gutiérrez, exguerrillera. Pero estos jóvenes como que esperan otras cosas y es una manera, esa parodia es una manera de criticar, es un punto de vista en que con cierta didáctica pone al público a pensar. Si de veras esas respuestas son las que estamos necesitando, sobre todo ellos trataron de abarcar temáticas que nadie está incluyendo en sus campañas tradicionalmente. Entonces son asuntos que quedan de lado y yo creo que aquí hay muchos jóvenes que están esperando respuestas adecuadas para saber incluso si votan o no votan. Por su parte, Antonio Orozco Michel, exguerrillero de la Liga Comunista 23 de septiembre, dijo que es alarmante cómo los candidatos presidenciales y a la gubernatura no toman en cuenta el tema de la desaparición forzada de personas. En el país hay 33.125 desaparecidos, muchos de ellos de edades que van de 15 a 29 años. La desaparición forzada es una verdadera tragedia, así como nosotros lo padecimos en la década de los 70 a raíz de nuestra participación en la guerrilla, fuimos la organización guerrillera que más desaparecidos tuvo, más de 400 desaparecidos. Pero nosotros estábamos participando en una guerra contra el gobierno. El colectivo Pro Derechos de la Niñez dijo que en Jalisco 220.000 niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años de edad trabajan, pero eso parece no importarle a los candidatos al gobierno estatal. Con imágenes de Antonio Campos, Señal Informativa, Ignacio Pérez Vega.